Anteriormente, en Pokémon Viejas Campeonas Últimos Capítulos, tuvimos el épico versus de Dianta y Lance donde este último, pecó de ser poco humilde al hablar por estar ganando con ventaja al principio. Y no soy lindo, soy guapo. Pero luego de todo, Dianta terminó ganando muy contundentemente al aplicar una buena estrategia con la cual la calabaza poseída, se tumbó al imponente Gyarados Rojo al convertirlo en tipo fantasma también. Y... ¿Y ya? No obstante, hoy llegó el momento de la verdad para Iris, ya que este bello personaje que conocimos hace 12 años, enfrentará a la vieja sabrosa que siempre se toma una copa de vino antes de comenzar su batalla. Estoy muy ebria. Antes de comenzar el vídeo, no olvides dejar tu like and rock para llegar a las 10.000 manitos arriba. Recuerda que tenemos un bellísimo sorteo de un lenguas locas a finales de mes, lo único que tienes que hacer es seguir el Instagram del canal y seguir los pasos que dicen allí. Y bueno, ahora sí. De esta manera, el torneo de los 8 maestros continuaba su curso con la tercera llave. Por el lado de Iris, Pedrito Navaja. Y por el lado de Cynthia, el Pokémon con gastritis. En los vestidores, Alan seguía insoportable que no quería que nadie le dirija la palabra porque aún seguía ardido por haber perdido tan fácilmente contra Lionel. Y el pobre Steven solo quería ser amigos. No me hables con ese tono de piel. Así, luego de que los guionistas le dieran una mano a los animadores para que con estas conversaciones la pelea no durara todo el capítulo entero, Cynthia aplicó un ataque que afectaba el campo. Las chanclas locas no perdió el tiempo y de un golpe le reacomodó la lumbar al Pokémon rival. Entonces Iris, siempre resentida, trajo a la memoria ese no tan épico versus de menos de un minuto que tuvieron en la temporada de Unova. Tuvimos cameos de gentita de su región, como diciendo también que su pueblo la respalda. Aparte de este señor que hasta ahora no entiende que las Pokébolas pueden reducir su tamaño, tuvimos el cameo del tío Bigote de Unova, mejor conocido como el viejo sabroso. Por el lado de Cynthia, tuvimos también un cameo bien chévere de Paul no McCartney en la casa de su hermano. Sí, ese mismo que para darle apoyo a Paul se amaneció viendo los mejores movimientos de Ash. Entonces, luego de ver al papá de Naruto junto a Ronald McDonald jubilado, viendo el combate desde su iPhone, la pelea siguió su curso con Cynthia imponiéndose a su reiris. Luego la vieja sabrosa vecino aprovechó que su Pokémon no se había bañado para seguir evadiendo salemente los movimientos de su rival. Ash desde la tribuna, al analizar el combate de su amiga, continuaba con sus comentarios súper basados Posteriormente a ello, Iris continuaba en muchos problemas porque si no era suficiente con que su Pokémon estaba atrapado aquí, al afinar su oído, escuchó lo peor que podía oír al estar al frente de Cynthia. Sin embargo, Iris tenía que demostrar por qué también era campeona, por lo cual en medio de tanta confusión, pudo dar una clara orden a su Pokémon y así consiguió acabar con el primer Pokémon del equipo de Cynthia. Con ello, la balanza más o menos inclinaba para el lado de las chanclas. Go desde la tribuna se quería hacer el interesante con sus comentarios queriendo predecir lo que pasaría a continuación entre las campeonas. Yo creo que van a pelear con cuchillos. No obstante, la ventaja de Iris le duraría literalmente tan solo unos segundos, ya que la pena salir al campo de batalla, Milotic acabó con Excadrill muy fácilmente. Con ello, antes de que la agendita siga viendo esto que más parecía una misa porque se estaban repartiendo altas hostias, los de la televisión mandaron a todos a dejar su like and rock en este video para apoyar el contenido del canal, así que dale tu apoyo tú también. Iris, sin besarlo dos veces, mandó a su Dragonite al campo de batalla a que se gane el sueldo ese mes. Primero le hizo sentir toda la furia de sus puños eléctricos. La calentura veraniega se hacía presente en toda la piel de Milotic y entonces, Luego de un apapacho por detrás y ver otro de los ataques más asquerosamente dibujados del anime, ¿Qué es eso? Tuvimos que decirle adiós al bellísimo Dragonite de Iris. Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor, recuérdame. Para este momento de la pelea a Iris solo le quedaba un Pokémon para usar. El Milotic de Cindy estaba casi intacto, así que Haxorus la iba a tener muy complicada. Sin embargo, aún así, este se lanzó furioso al ataque. Al caer tan rápidamente fuera del campo de batalla, Cynthia, antes de guardar a la Milotic, le dijo que si volvía a perder tan vergonzosamente, le iba a mandar a filetear para hacer la ceviche. ¡Babosa! Iris, por su lado, estaba saltando de emoción ya que había conseguido hacer que Cynthia se quedara con su último Pokémon, pero esto también puso la tensión en el aire, porque llegó el momento de hacer acto de presencia del imbatible Garchomp de Cynthia. La tensión allí se podía sentir, la misma Iris daba señas de nerviosismo. Ante el cometa Draco de Garchomp, el Axoros de Iris tuvo que parar el pecho. Encima luego fue dardo unos cuantos ataques directos que acabaron con el cabeza de hacha, dándose contra el piso para salir rápidamente de la confusión. La vieja sabrosa de Sinnoh, al ver que estaba frente a un rival formidable, vio que era el momento para finalmente presentar a su mega evolución en el campo de batalla. La cosa épica ahora sí comenzaría con toda la furia posible. Ambos Pokémon lanzaron su grito de pelea, cada uno fue violentamente sobre el otro, eran golpes de poder que hacían retumbar todo el estadio, hasta que cuando nadie se lo esperaba, ni siquiera la misma Iris, un ataque directo le cayó en todo el hocico al Pokémon de Cynthia, poniéndola en serio nerviosismo. ¡Híjole! Iris, al ver que esta era la oportunidad perfecta para hacer un ataque final, usó su curioso poder para hablarle directamente al corazón de Haxorus, Cynthia por su lado no lo iba a dejar ni un segundo, por lo cual lanzó un cometa draco aún más potente que el anterior. Iris a su vez trató de anularlo, sin embargo, este poder no fue suficiente, y terminó siendo la vencedora de esta llave, la vieja sabrosa de Sinnoh. Ante esto, Iris fue darle un apapacho a su Pokémon por su gran desempeño en el campo de batalla. Ash podía imaginar lo que estaba sintiendo su amiga de toda la vida, abandonó rápidamente su lugar en el público, para ir a buscarla en los vestidores donde tuvimos una de las escenas más tristes y conmovedoras del actual anime de Pokémon. De esta manera, Asha dirigió su puesto para partirse la mandarina en gajos contra Steven. No importaba que parecía rapero de los 2000 con tanta cosa en los brazos, no, 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 porque ahora sí, señores, la semana que viene tendremos a nuestro buen Mostaza teniendo una de las peleas más importantes de su vida. Esta épica historia continuará. Antes de lanzarles unas cuantas curiosidades sobre el capítulo de hoy, recuerden que cada like es un aplauso a la bella Iris que hoy demostró de todo lo que es capaz. No cualquiera se planta delante de Cynthia a hacer una pelea tan pareja. Se te quiere un montón, chanclas locas. Y bueno, en primer lugar, es interesante ver cómo ahora Iris sabe cómo hacerle frente a un cometa Draco. Recuerden la vez que Asha peleó contra ella en el capítulo 65 de Pokémon Viejas, cuando su Dragonite usó este ataque frente a Axorus literalmente le puso fin a su Versus. Así también me sigue pareciendo una injusticia que de los 8 maestros del torneo, la única que no haya tenido una dinámica haya sido ella. Muy diferente a lo que acaba de pasar con Cynthia, que tomó por sorpresa todo el estadio al mega evolucionar a su Garchomp, que si de por sí ya estaba rotísimo, pues simplemente Iris creo que ya se daba cuenta que tenía muy poco que hacerle frente a él. Por otro lado, fue bello tener de nuevo cameos que corresponden a personajes de la región de cada campeón. Así que pongo todas mis fichas a que la semana que viene se venga ese cameo de Mei por Hoenn y por Ash. Cuénteme entonces en la caja de comentarios qué les pareció este capítulo. No olviden darse un salto por mi segundo canal donde acabo de sacar el video más largo que he hecho en toda mi vida, resumiendo todo Digimon 1 en un solo video. Para los nostálgicos y los curiosos dejo el link en la descripción y aquí una pizca. Y luego caminando por las playas de Máncora encontraron unas curiosas cabinas telefónicas que por la interferencia entre mundos no funcionaban tan bien ya que primero captaron llamadas de emergencia. Mi esposo se volvió loco, el que remoto nos cambió. Oh, gracias a Dios que cambió. Y luego la conversación de unos amigos universitarios. Ay, Karringi, tenemos que estudiar. Estudíame esta. No olvides dejar tu like en rock. Así también, un saludo enorme a los miembros de YouTube, a los lomitos naranjas y a los lomitos legendarios. Muchas gracias por el apoyo. Yo soy YoYo, esto ha sido todo por hoy y el que no deja su like ha mordido el cebo.